Una loquita siempre puesta, pa' todas, sin demora, siempre llega la hora y Se pone bellata, suelta, muestra un algas, sabe que andamos free, puesto para partir A cualquierita, y se pone bellaca, suelta, muestra un algas, sabe que andamos free, puesto para partir A cualquierita, antes que acabe el tono verde, nos vamos escuchando una de plan B En la nave, pa' pasarla bien, quemando hierba como siempre, después me susurra al oído Entre mirada confundido, cargajada, pero sigo encendido, con la gana de sentir un día frío Con cero amorío, oh yeah Mi mamari del bloque, me hace volar con unos toques, no colabora con los toches, alta gama en los coches Una loquita siempre puesta, pa' todas, sin demora, siempre llega la hora y Se pone bellata, suelta, muestra un algas, sabe que andamos free, puesto para partir A cualquierita, y se pone bellaca, suelta, muestra un algas, sabe que andamos free, puesto para partir A cualquierita, no sé qué hacer, si no te tengo bebé, mi mundo se me pone al revés Como siempre, jugando con mi mente, me robaste el cor a mi más delincuente Ven, vamos a fumar un blon, blon, eres figurita adora de colección Aquel que te toque se la voy a poner, no es broma my girl, tengo lo mío pisándole Si fuera lo aceleré, es un culo de TV Sin dejar ningún rastro, yo te rapto Sin que el sicario cumpla con tu viejo el pacto Los malditos de Home Rock Music El maldito Tyrone on the beat Motherfucker Se pone bellata, suelta, muestra un algas, sabe que andamos free, puesto para partir A cualquierita Y se pone bellaca, suelta, muestra un algas, sabe que andamos free, puesto para partir A cualquierita Se pone bellaca, suelta, muestra un algas, sabe que andamos free, puesto para partir A cualquierita